¿Qué tal? Buenas tardes, soy su amigo Manuel, de su canal Escopetas Tarascas. Hoy tenemos esta bonita, calibre 20 Cuata, marcada como Benelli. Cañón de 30 pulgadas. Vamos con la prueba de disparo. Ahí quedó. Aquí tenemos a la tiradora Jenny. Listo. Vamos a ver qué tal quedaron los impactos en la silueta. Aquí quedó la silueta con la Cuata, calibre 20, marcada como Benelli. Miren. Aprovecho para mandarle un saludo a la familia Blas Hernández de Pomocuarán, Michoacán. Denle like, suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!